El capitán es el último en bajarse del barco. Hola, estos debates de fútbol, soy Alan, y hoy junto a Riveritis presentamos la despedida de Poncio. Leo nació en Rosario, y dio sus primeros pasos en New Soul Boys de Rosario, aunque su carrera despegó con la familia millonaria. En sus dos ciclos en el club, desde la temporada 2006-2007 hasta su última en 2021, se fue metiendo de a poquito en el corazón del hincha, del hincha del fútbol argentino. Imposible olvidar la frase de aquel hincha en Ezeiza, ni bien el león llegaba al país para volver a River. La cuestión es trabajar acá, es hacer repetir lo que uno hizo en Zaragoza y que salga todo lo mejor. En ese momento, esa frase fue dicha rápida al pasar, pero hoy en día, podemos notar como aquel señor tenía razón. River lo necesitaba tanto para lo malo, como en aquella temporada 2008-2009, donde el millonario quedó último en el campeonato y se hundía en la zona de promedios como para lo bueno, levantando la Copa Libertadores junto a Maidana y Gallardo, en lo que fue una de las consagraciones más importantes en la historia de River Plate. El león, el eterno capitán, Leonardo Poncio. Usted se merece tener un partido de despedida como la gente, colmado de hinchas y de homenajes. Porque como todos saben...